¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Como siempre un gusto saludarlos y poder estar aquí con ustedes compartiéndoles otro vídeo de una opción de casa en venta que tenemos al norte del municipio de Colima. Como siempre ya saben precio, características como medidas de terreno y de construcción se los dejo en la descripción del vídeo. Si estás buscando una casa que cuente con tres recámaras, dos baños y medio, cochera para dos autos con portón, pues bueno esta creo que será una muy excelente opción así que te invito a que pases a conocerla para que pues vayas viendo todos los espacios y todas las bondades que te ofrece esta propiedad. Como te comentaba al principio esta casa es nueva, es completamente nueva y ya cuenta con su portón de herrería para la cochera de dos autos como te comentaba. Una puerta de ingreso principal bastante grande que le da pues una jerarquía al ingreso principal. De este lado tenemos el espacio de la cochera, una cochera muy amplia, caben camionetas sin ningún problema. En cuestión de fachada, una fachada muy bonita, muy elegante, muy moderna con una composición arquitectónica de juego de volúmenes, acabados, colores, elementos constructivos, etcétera. Una fachada muy bonita de acuerdo pues a la zona residencial en la que se encuentra esta propiedad. Tiene incluso por aquí algo de vegetación que le da pues muchísima mayor armonía a tu fachada. El ingreso de esta casa cuenta con dos ingresos, el ingreso principal que es este por donde vamos a entrar ahorita y el ingreso de servicios que te lo voy a mostrar más adelante. Nuevamente nos encontramos con una puerta de herrería, ya para ingresar a lo que viene siendo ahora sí el interior de la propiedad. Y bueno, el primer espacio que tenemos aquí es un espacio de la sala, un espacio bastante amplio, caben sin problemas un juego de sala de 3, 2, 1. Voy a mostrarte esta otra vista para que veas la vista, el vínculo hacia el exterior que te ofrece este elemento de cristalería. Entonces tú estás aquí en tu sala disfrutando pues un poquito de lo que es el exterior de la propiedad visualmente. Y por acá te estoy mostrando lo que es el espacio del comedor y las circulaciones hacia el medio baño y hacia la recámara. Vamos a conocer estos espacios. Aquí te comentaba el espacio del comedor vinculado hacia la cocina, una cocina con barra de granito, isla, espacio para el refrigerador, la tarja y pues lógicamente sus muebles de madera. Tanto la cocina como el comedor están vinculados hacia el patio posterior por medio de este amplio ventanal que te ofrece una excelente iluminación, ventilación y pues otra vez un poquito de contacto con el exterior de la propiedad. Por acá tenemos el patio de servicios y lo que te comentaba el ingreso de servicios para que pues al momento de sacar la basura, comprar agua, etcétera, varias varias actividades pues no sea necesario pasar por los espacios públicos de la casa como lo son la sala y el comedor sino que pues simplemente directamente te vas al espacio de servicios. Por aquí su lavadero de granito, su calentador de agua, el espacio para la lavadora y pues lo que te comentaba ya el ingreso hacia el espacio de la colchera. Por este lado tenemos lo que es un medio baño que es prácticamente destinado únicamente para las visitas con su lavabo de mármol de granito, su WC, básicamente lo único que se necesita pues para brindar servicio a las visitas. Algo súper importante en las casas de dos plantas es contar con una recámara en planta baja por distintos factores. Si la va a evitar a una persona mayor, algún accidente, este, para las visitas también podría ser. Entonces esta casa te ofrece una amplia recámara en planta baja. Te estoy mostrando aquí el espacio. Una recámara de muy buenas medidas que además cuenta con su propio baño vestidor. Te muestro por aquí el espacio del vestidor con una carpintería para mi gusto muy bonita, muy elegante. Y por acá lo que te comentaba, su propio baño completo siguiendo nuevamente con el lavabo de granito. Mosaicos en el muro de remate visual y pues lógicamente a su lejo en el área de la regadera. Esta recámara no te la había comentado. La iluminación y ventilación con la que cuenta da hacia el patio posterior. Entonces tú si por ahí decides poner algo de vegetación en tu patio, pues te va a dar vista tanto a los espacios de la sala, comedor y la recámara de la planta baja. Ahora sí, vamos a conocer los espacios de planta alta. Al llegar a planta alta nos encontramos con este distribuidor que nos dirige a las dos recámaras de la planta alta y al baño. Vamos a conocer el baño, el baño bastante amplio. Aquí sin problema, si a futuro tú quisieras poner algún jacuzzi, podrías, ya que el espacio nos lo permite. Seguimos nuevamente, remate visual con ese mosaico decorativo. Azulejo en el área de la regadera y lavabo de granito. Por este lado tenemos la segunda recámara de la casa, con un closet bastante amplio, misma carpintería, mismo terminado en carpintería. Recámara igual, de muy buen tamaño, con su iluminación y ventilación nuevamente hacia lo que viene siendo el patio posterior, aunque pues aquí ahora en planta alta. Y la tercera recámara podríamos llamarla la recámara principal de la planta alta, ya que ésta tiene acceso a una especie de terraza, que ahorita vamos a conocerla también. Te muestro por aquí el closet. Y vamos a conocer la terraza. Se te entrega así tal cual, como estás viendo este espacio, pero pues tú ya a futuro puedes poner alguna cubierta que sea de tu agrado, para poder aprovechar mejor este espacio, convertirlo en un espacio de convivencia. Quiero mostrarte un poquito por aquí lo que es la zona, para que pues vayas teniendo más o menos una idea de la calidad de vecinos que vas a tener si te decides a adquirir esta propiedad. Es una zona residencial, no es coto privado, pero sí es una zona de mucha plusvalía, de clima fresco, zona residencial. Muchísimas ventajas que te ofrece este fraccionamiento. Y te muestro nuevamente el tamaño de esta recámara principal de planta alta. Y bueno amigos, ¿qué les pareció esta propiedad? A mí me encantó, tiene muchísimos beneficios, muchos detalles bastante acertados en cuanto a iluminación, ventilación, distribución, tamaño de espacios, ubicación y podría seguir. Aquí este detalle no se los comenté, en la escalera, este ventanal que nos ofrece esta vista, mientras vamos bajando por las escaleras. Y bueno, si te interesa adquirir ya sea esta o alguna de las propiedades que tenemos disponibles, no dudes en ponerte en contacto a los números que como siempre te dejo al principio, al final y en la descripción del video. Recuerda que tenemos más opciones de casas tanto en venta como en renta, así como terrenos o servicios de diseño y construcción. Entonces, si algo de todo esto te interesa, pues te invito a que te pongas en contacto y con mucho gusto podremos ayudarte a adquirir la casa de tus sueños. Saludos y nos vemos en el próximo video.